Antes de la pausa vamos a hablar ahora de Río Negro, en especial de la zona de Bariloche, allí donde también hay preocupación por los incendios. Patricio Petrini es colega justamente nuestro allí en Bariloche. Hola Patricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Javier, gusto en saludarte. Igualmente, ¿nos contás un poquitito cómo es el panorama allí? El panorama es bastante desalentador Javier. Desde el día 7 de diciembre tenemos este incendio declarado en la zona del lago Martín y el lago Estefén. El lago Estefén y el lago Martín están conectados a través de un mismo, ¿sí? Es un pequeño pasaje que comunica un lago con otro. El 7 de diciembre hubo una tormenta eléctrica muy fuerte sobre la ciudad de Bariloche hizo provocar este fuerte incendio que, como bien te decía, ya se encuentra declarado y fuera de control, Javier. Claro, ahí estamos viendo algunas imágenes de allí, supongo, en la Huelguapi, ¿no? No, esas imágenes que estamos viendo en pantalla, Javier, permitirme corregirte, son del lago Martín. Sí, estuvimos arriba de la embarcación de parques nacionales obteniendo esas imágenes, ¿sí? Sí, sí, sí. Esa es la ladera sur, digamos, del lago Martín en aproximación con el Estefén. Ahí se encuentra el Istmo que, como bien te decía al comienzo, unifica los dos lagos. Claro. Ahora te digo, ¿cómo llegan allí para apagar el fuego? ¿Cómo se llega en esa zona? ¿Hay caminos más allá de los aviones, los helicópteros? Hay cuadrillas que llegan con los helicópteros y con las embarcaciones, ¿sí? Es un cañadón muy pronunciado donde sí o sí se tiene que extinguir con medios aéreos, Javier. Claro. Se dificulta muchísimo a los brigadistas en tierra poder combatir y hacerle frente al fuego. También el fuerte humo está dificultando las operaciones aéreas. En este momento tenemos dos helicópteros del Plan Nacional de Manejo del Fuego que estuvieron arrojando agua, pero ya hace varios días que no lo están haciendo por el fuerte humo declarado en la zona que no hay buena visibilidad para las operaciones. Bueno, ahí estamos viendo el sol ocultándose detrás del humo, no de las nubes, y transforma todo prácticamente o casi casi en oscuridad, ¿no? Eso también dificulta. Sí, efectivamente. Son imágenes que hemos realizado a la tarde y se han transformado el día en noche, Javier. Justamente por este denso humo que son hectáreas de ciprés que se están quemando. El ciprés es un árbol autóctono aquí de la Patagonia que generalmente se usa mucho para la industria, ¿no? Hay muchos acharraderos y es una madera muy buena para la fabricación de muebles. Bueno, recién hablábamos con el Intendente de Aluminay, hablaba también de lo mismo, del tema de todos los árboles que se están perdiendo, ¿no? La forestación. Ahora, esto desde el 7 de diciembre. ¿Y cuál es el, digamos, el movimiento o la ayuda que están recibiendo, no sé si por parte de otras provincias, del Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional prometió más aviones hidrantes. Justamente ayer aquí en Bariloche y en la localidad cercana del Bolsón hubieron manifestaciones justamente para que llegue material hidrante, aviones específicamente, porque los brigadistas, como bien explicaba, en tierra están desbordados y no pueden hacerle frente al fuego. ¿Y hubo respuesta? Estamos en expectativas a una respuesta favorable justamente al ministro Cabaldía, que está a cargo de este ministerio. Claro, pero no, digamos, lamentablemente esto es urgente, digamos. No hay mucho tiempo para esperar o para que haya una respuesta favorable. Digo, lo digo justamente para que el Gobierno entienda que esto se necesita ya. Esto es inminente, inminente porque el fuego ya ha tomado unas proporciones muy grandes, ya está llegando a la localidad del Manso. El Manso es un paraje, ¿sí? Donde justamente en verano se realizan actividades como el rafting, ¿sí? Y se están realizando tanques australianos junto con la gente de parques nacionales y los lugareños para poder enfriar las casas y enfriar las zonas porque ya los portafuegos no dan abasto. Los portafuegos se realizan para que la gente que nos está mirando y no sabe que es una línea de portafuegos pasar con un abasto nivelador y hacer una zanja para que el fuego no traspase de un lado al otro. Claro, hacer como una especie de canaleta grande. Y hasta ahora... ¿No es cierto? Una canaleta grande para que cuando llega el fuego hasta ahí, como no hay vegetación, la tierra corta, la tierra corta el avance, ¿no es cierto?, del fuego, digamos. Ahora, perdón la ignorancia. Ahora, salvo que haya, perdón, salvo que haya viento y eso por más cortafuegos que haya desplaza alguna ceniza o algo encendido y pasa el portafuegos y bueno, ahí está bien. Efectivamente, Javier, y también las condiciones climatológicas no son para nada alentadoras. Estamos teniendo temperaturas para lo que son, en la época del año aquí en la Patagonia, en Valle de Luches, rondando arriba de los 30 grados, salvo impensado. Impensado, claro, claro. Ahora, no, no, lo que yo decía no es que yo, digamos, sea con, lo diga con un ánimo de pelea o de disputa, digo, me parece que las respuestas tienen que ser más rápidas, ¿no?, en este caso, porque si están desde el 7 de diciembre, ¿se saben los detalles de cuando ustedes le pidieron, o el gobierno le pidió al ministerio el tema de los aviones hidrantes? Fue inminente, es más, hasta nuestra gobernadora Arabella Carreras y nuestro intendente municipal Gustavo Genuso se pusieron de inmediato con el ministro Cabandié y no hemos tenido respuesta alguna. La respuesta fue, sí, vamos a enviar los aviones hidrantes, pero los necesitamos, como bien estamos llegando a la localidad del Manso, que es un poblado que ya estamos casi llegando al límite con Chile. ¿Y a cuántos kilómetros está de lugares donde hay gente? Estamos hablando de algo muy serio. Perdón, ¿a cuántos kilómetros está el fuego de poblaciones donde hay gente que pueda salir lastimada de esto? ¿Cuánto tiempo más les queda? 85 kilómetros de Bariloche se encuentra la localidad del Manso y de la frontera estamos hablando de casi 20 kilómetros con el límite con Chile. Claro, no tiene mucho más tiempo, digo, lo tienen que frenar ahora esto. Se tiene que frenar ahora o bien, como te decía, que las condiciones climáticas cambien y se largue una buena lluvia. Si no, el panorama va a seguir siendo desalentador. ¿Y hay pronóstico de lluvia para los próximos días, no? No, Javier, no. El pronóstico hasta fin de año, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que vamos a estar con elevadas temperaturas, arriba de los 27 grados hasta fin de año. Y esto en Bariloche ya pasó el año pasado, incluso, yo me acuerdo. Hemos tenido incendios forestales muy grandes, pero no de esta magnitud a raíz de un rayo. Hemos tenido incendios forestales producidos por el hombre, o sea, hubo detrás una intencionalidad. Claro, por eso. Mirá, ahora vamos a poner en imagen la carta que le envió, lo que mencionabas vos, la gobernadora, a la de la carrera, al ministro. Justamente, ahí está, es una carta extensa, ¿no es cierto?, al gobernador, la gobernadora, al ministro del ambiente, Juan Cabandié. Señora, los vecinos de la comunidad de El Manso, Río Villegas, Lago Estefen y El Foyel, nos dirigimos a ustedes para que intervengan de forma inmediata con los medios necesarios para detener el incendio que comenzó el 7 de diciembre de 2021 en el Lago Martín. Estamos convencidos sobre la necesidad de contar con aviones y helicópteros hidrantes de mayor porte para poder combatirlo. Países como Chile han adoptado un hidroavión de gran porte, con capacidad para 13.000 litros de agua y 3.000 litros de retardante con excelentes resultados. Después dice, si bien hay un gran despliegue de pobladores y brigadistas trabajando en la zona, combatiendo y haciendo cortafuegos, con las altas temperaturas y los vientos predominantes y cambiantes, no les es posible detenerlo y poner en riesgo su integridad física. Sabemos que Argentina posee distintos convenios con países fabricantes y proveedores de hidroaviones. Estamos convencidos y creemos finalmente que ya es momento que la provincia de la Nación se unan para obtenerlos, en este momento exigimos de forma urgente da en curso a nuestra solicitud. Esto lo firma la gobernadora de la provincia justamente de Río Negro, Patricio. Sí, efectivamente, Javier, este comunicado que acabas de mencionar también fue leído en una asamblea que se realizó en el Centro Cívico en el día de ayer, justamente, toda la comunidad de San Carlos de Bariloche y también en el Bolsón, pidiendo, por favor, la urgencia de los medios hidrantes. Bien, y te pregunto de paso, Patricio, porque Río Negro, en especial Bariloche, ha sido una ciudad, una provincia que ha tenido mucha complicación con el tema COVID el año pasado. ¿Cómo está la situación ahora, hoy por hoy? Estamos bastante complicados justamente también por las aperturas turísticas y especialmente el turismo cuidantil. Hoy en día se encuentran dos grupos de una empresa muy conocida que trae chicos a la ciudad de San Carlos de Bariloche que se encuentran aislados, son provenientes de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Son aproximadamente 40 chicos que pisaron su suelo barilochense y el PCR les dio positivo. Ah, ¿cuando llegaron ahí se hicieron un PCR o tuvieron síntomas? No, no, se hizo el PCR aquí en Bariloche y les dio positivo. Lo que llama la atención es que al ingresar a San Carlos de Bariloche tiene que venir ya con un testeo previo. Y nos preguntamos, ¿cómo no se realizó esto antes de salir del lugar de destino y llegar aquí a Bariloche dando positivo? Es decir que hay más de 40 chicos y chicas que hoy están pasando su viaje de fin de curso aislados en hoteles. Sí, se encuentran aislados en hoteles, tienen que quedarse 14 días aquí en Bariloche y volver al lugar de destino. O sea, no finalizan o no dieron comienzo a su viaje de egresados. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y están en los propios hoteles o la provincia la ha destinado a otros lugares? No, no, están en los propios hoteles de la presa proveedora, digamos, del turismo criantil. Está bien, muy bien, bueno. Bueno, y con respecto a la población local, ¿cómo está la situación ahí? Bueno, estamos con un total de 134 casos confirmados, hubo 7 altas y Bariloche asciende a 352 casos positivos. Javier, teníamos el leve descenso, estábamos alrededor de los 100 casos y hubo un rebrote bastante importante con la apertura turística. Está igual, está igual. Bueno, Patricio, ojalá que mejore todo. No solamente el tema de los incendios, también el tema de la COVID, sobre todo porque es una ciudad que depende mucho del turismo, ¿no? Claro, básico. Sí, la economía fundamentalmente de Bariloche es el turismo, ¿no? Exactamente. Patricio, te mandamos un abrazo grande y gracias. Gracias por atendernos y por este contacto. Este informe es muy, muy, muy completo como siempre. A disposición y un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Igualmente, colega, gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Patricio hablando justamente un poquitito de este tema. Bueno, es lo que...